Con agua, con baños, que el circuito estuvo increíble, lo duro desde bien, estuvo fuerte. Y nada, es la carrera impecable y esperamos poder estar en la decimasexta edición. Y lo más chévere es, uno, haber corrido con mis grandes amigos, con mi hermano, y conocer a nueva gente que le gusta el deporte y que disfrutan con nosotros. Tú eres del equipo 32, alguien del 33, que quiera decir algunas palabras. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias. Primero a los familiares que están aquí presentes, gracias a la organización, gracias al equipo, chicos. Excelente. La amistad con ustedes se cimenta en estas cosas, en estas aventuras. En el equipo tenemos un dicho, aventuras no faltarán, y eso es lo que nos ha ofrecido Guayra Sinchi. Un desnivel maldito, mortal, llevó hasta el desafío nuestros propios límites. Nos conocimos mejor como equipo, como personas, al enfrentar situaciones que requieren una decisión, que requieren un acuerdo, que requieren a veces también hasta conflicto y decisiones que deben tomarse. Conocimos nuevos amigos, sabemos que la competencia nos hace mejor. Estuvimos codo a codo con el equipo de al lado y se nota hasta el final. Y es parte de esa amistad que se cimenta en el deporte. Para nosotros, como corredores de Guayra, el equipo 33, Servier, es un privilegio estar acá. Muchos sacamos vacaciones, permisos para venir a invertir esos días de aventura, para venir a cosechar los días de entrenamiento, las madrugadas, los esfuerzos de nuestra familia, nuestros esfuerzos por estar aquí presentes. Es una inversión de tiempo, de dinero, de sacrificio, solo por el gusto de vivir aventuras, de conocer la naturaleza y gracias a Proyecto Aventura por darnos esa posibilidad y esa oportunidad. Muchas gracias a todos, a todos los que están presentes, a los ausentes, a nuestras familias, por apoyarnos en estas locuras de aventura y algún día estaremos en élite. ¡Juntos!